Alberto Fernández se bajó de la reelección. A meses de celebrarse las PASO, en redes sociales el presidente anunció que no participará de las próximas elecciones. En instantes, el desarrollo completo en Darteve Noticias. ¿Cómo les va? Muy buenas noches para todos y bienvenidos a la edición central de Darteve Noticias. Tenemos muchos temas para repasar al cierre de este viernes, así que comenzamos de la siguiente manera. UPC aceptaría la oferta de provincia. El gremio adelantó que se avanza en la aceptación de la suba del 60% del salario y el próximo lunes se tomará la resolución final. Inseguridad en barrio Parque Chacabuco. La golpearon para robarle la cartera. Ocurrió a una cuadra del shopping de Villa Cabrera. Dos motochorros atacaron violentamente a la mujer. La tiraron al piso. Le pegaron hasta arrancarle el bolso. Otro accidente en circunvalación y varias horas de demora. Largas filas en el ingreso a la avenida Spilimbergo, pasando el túnel de mujer urbana. Si bien el choque fue leve, la queja de los automovilistas fue por la demora de cuatro horas de caos y un tránsito de pesadilla. Dos extranjeros detenidos por venta de droga. Ambos son de nacionalidad peruana y se dedicaban al narcomenudeo en la zona céntrica de Villa Carlos Paz. Se les incautaron 200.000 pesos, 500 dólares y 600 dosis de cocaína. Un avión tocó tierra sin su tren de aterrizaje. Ocurrió en el aeropuerto Martín Miguel de Güemes de la provincia de Salta. La aeronave presentaba problemas pero pudo aterrizar. Los nueve pasajeros que iban a bordo resultaron ilesos. Imputaron a Cacho Garay. Tras las acusaciones de su ex mujer por casos de violencia, el humorista fue imputado por abuso sexual y le dictaron la prisión domiciliaria, por lo que permanecerá en su domicilio hasta ver qué decide la justicia. Conmoción por la muerte de Guillermo Calabrese. El reconocido conductor falleció a los 61 años a causa de un paro cardíaco. Se encontraba en la casa de su hija al momento de la descompensación. El cocinero se desempeñó en el programa Cocineros Argentinos y hace unos meses había vuelto a la conducción por Canal 9. Lo anticipábamos al inicio de Dar TV Noticias. Luego de varios meses de conversación, de especulaciones y de distintas internas en el frente de todos, este viernes se conoció la noticia de que Alberto Fernández no irá por la reelección por el cargo de presidente de la nación. Una noticia que fue confirmada a través de sus redes sociales, ya que publicó un video de una duración de 7 minutos en el que explicaba que no se postulará para ser reelecto. En las imágenes repasó su camino político y analizó la situación del país. El 10 de diciembre entregaré la banda presidencial a quien haya sido elegido legítimamente en las urnas, expresó el presidente Alberto Fernández. Regresamos a Córdoba y seguimos hablando de votaciones, porque las elecciones municipales ya tienen fecha y se celebrarán el próximo 23 de julio, según lo confirmó el intendente Martín Llargora. El anuncio oficial se realizará el próximo lunes 24 de abril. Hasta el momento, solo el actual vice intendente Daniel Passerini definió su candidatura por Hacemos por Córdoba, mientras que Juntos por el Cambio y los demás partidos aún no lo han definido. Cambiamos de tema ahora y hablamos de la inseguridad en Córdoba. Un episodio bastante violento en barrio San Daniel de la zona sur de Córdoba capital. Una joven fue interceptada por un motochorro que la golpeó y la arrastró por el piso violentamente para robarle un celular. Esta estudiante caminaba por la plaza Fuentealba para encontrarse con un grupo de amigos cuando el delincuente la interceptó, la golpeó y la arrastró del pelo para quitarle el celular. En ese instante aparecieron los compañeros de la joven y comenzaron a forcejear con el delincuente, quien efectuó tres disparos al aire y escapó. En la localidad de La Falda, una mujer permanece internada en grave estado de salud tras haber sido atacada por perros pitbull. Esta mujer de 53 años se encontraba en el patio tendiendo la ropa cuando los perros saltaron una medianera en construcción y la atacaron, provocándole serias heridas en el cuello, en el rostro y también en la cabeza. Este viernes, la fiscal de Cosquín, Paula Kelm, dispuso que los animales fueran secuestrados y además imputó al dueño de los perros de lesiones culposas por el ataque a la mujer. Minutos finales de nuestro noticiero y del día viernes. En puertas del fin de semana, ¿qué va a pasar con el tiempo? Bueno, ha regresado la humedad y parece que también llega la inestabilidad, así que a tener un paraguas a mano para este sábado y el domingo. Bueno, vemos a continuación cómo va a estar el tiempo en la ciudad de Córdoba. Le ponemos un punto final a la semana y a la edición central de Dar TV Noticias. Les agradecemos por estar del otro lado y, por supuesto, por acompañarnos una semana más al aire. ¿Cuándo regresamos? El lunes que viene para realizar juntos Dar TV Noticias Edición Central, pero durante estos días pueden seguir informados a través de nuestro sitio web DarTVNoticias.com.ar y seguirnos en todas nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Que tengan un excelente fin de nos vemos en la próxima. Que descanse. Muchas gracias.